Día de la Guadalajara ¡Mata! 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 Se están quedando, se me quedan a bajar y se con el tiempo. Pero también si cante y no la vamos a ir grabando esta mañana y nos voy a ir naciendo. Mañana ustedes fallan. ¡Venme el video! ¡Venme el video! ¡Mata! ¡Mata! ¡Por qué aquí te cuba la bajar! ¡Mata! ¡Mata! ¡Suscríbete al canal!